Hoy estamos acá junto a un grupo de universitarios en Villa Los Pasteleros. Acá Guadalupe ha presentado un proyecto, es el primer proyecto sociocomunitario que estamos llevando a cabo del programa Jóvenes del Centenario a 100 años de la reforma universitaria. Es un programa de una inversión de 22 millones de pesos que el gobernador puso a disposición, que tiene muchos ejes, pero uno de los ejes más importantes es este compromiso social que hoy los jóvenes de distintas carreras están hoy trabajando para mejorar no solo el entorno de este barrio, sino también del merendero y por supuesto mejorar las condiciones y empezaron de cero por lo que sea una cancha de fútbol, así que eso también le da mejor condición y fortalecimiento a lo que es la juventud y poder que los chicos tengan un espacio en común para poder divertirse, recrearse y por supuesto este merendero que recibe es aproximadamente 30 chicos, en que sé que los vecinos hacen un gran esfuerzo, le dimos una manito con 30 voluntarios aproximadamente de distintas carreras de la universidad, de que ese es el espíritu del proyecto y bueno, estamos acá dando una mano importante y vamos a seguir por supuesto con muchísimas actividades. ¿Cómo se da la selección de cada proyecto? La selección de los proyectos es a través de un formulario de preinscripción que está en la página de la Agencia Córdoba Joven del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en donde presentan un proyecto sociocomunitario, en donde se le da las herramientas hasta 20.000 pesos para poder llevar a cabo la actividad. Tenemos presentado muchos proyectos de los cuales hacemos, hay un equipo técnico de la Agencia Córdoba Joven que ya venía trabajando a través del programa Banco de Tiempo, que tienen el ejercicio para poder evaluar todos los proyectos y ahí bueno, hicimos una serie de selección y este ha salido por supuesto por las condiciones y por el estudio que han hecho estos alumnos y digamos lo que ellos nos han presentado como estadística, creímos por supuesto conveniente poder estar colaborando con este grupo de 30 voluntarios que hay de diferentes carreras de Derecho, de Arquitectura, de Desarrollo Local. Después si no, Guada también puede contar un poco más, pero son jóvenes comprometidos y esto es lo que buscamos con el Gobierno de la provincia, que jóvenes que están en la universidad puedan cumplir su parte, digamos, también su práctica obligatoria que es con compromiso social y poderlo llevar a cabo a través de la Agencia Córdoba Joven que nosotros le podemos dar este financiamiento de dinero para poder llevar este gran trabajo que hacen ellos. Guadalupe, ¿cómo surgió la idea de llegar aquí, digamos? ¿Cómo lo surge a partir de ustedes? Bueno, tenemos un compañero universitario que vive acá cerca y él fue el que nos creó el primer contacto con el barrio. Vinimos de un grupo de estudiantes, en particular yo soy estudiante de trabajo social, así que bueno, vinimos primero a acercarnos al barrio, conocer la gente porque tener un primer acercamiento también nos llevó a ver las necesidades que había dentro del barrio, así que bueno, hablamos con Norma que es la que está conduciendo hoy por hoy el merendero y bueno, y viendo también un poco la situación que tiene el barrio, tiene la particularidad que es un barrio que a los ojos de la municipalidad es un espacio verde, así que los vecinos con mucha ayuda del municipio no tienen, tienen la particularidad que bueno, al ser un espacio verde, como podrán ver ahí, están los postes de luz centralizados en un solo lugar, cada vecino no cuenta con su poste de luz en su casa, así que bueno, eran distintas necesidades que nosotros vemos viendo que nos llevaron a crear un proyecto que estuviera sustentado en fortalecer los derechos primero de los niños, que son los más vulnerables respecto a, bueno, su crecimiento y bueno, y también disfrutar, digamos, de espacios, por eso decidimos en otro sector del barrio hacer un potrero para que los chicos tengan para jugar. ¿Cuál fue la respuesta de los chicos cuando ustedes se presentaron? Muchos de los chicos no hablaban porque la primera vez que llegamos estaban en el colegio, así que los contactos los hicimos haciendo después de Mentes B, las llegadas que hicimos. Y hoy por hoy están contentos, re contentos, muchos querían ayudar, así que era un poco dejarlos ser partícipes, pero también tener las precauciones necesarias, digamos, porque es trabajar con materiales y un montón de cosas, así que bueno, logramos traer un grupo de pagasadas, un circo pequeño para que vengan, los hagan jugar, de hecho ahora están con esa actividad. Así que bueno, no, están re contentos porque saben de qué es para ellos, que es lo más importante, fortalecer sus derechos de los niños es lo que es nuestro objetivo hoy por hoy. Así que bueno, darle una mano también a los vecinos de que todas las necesidades que tienen no es tan fácil abordarlo así nomás, pero bueno, un poquito de aporte que podemos hacer los estudiantes universitarios creo que viene bien siempre.